Visitamos el Jardín Materno Infantil Huellitas para conocer actividades de las salitas de bebés y de un año. Bueno, hoy con nuestros niñitos de salita de bebés y tenemos nuestra salita de un año que están divididos en esta primera sala de bebés. Les mostramos todo lo que es motricidad fina, que ellos aprendan a coordinar todo lo que es con las manos y los ojos, que es un trabajo sumamente difícil para ellos ya que están iniciando en todo lo que es el movimiento, pero es una actividad sumamente productiva ya que ellos aprenden a todo lo que es el ensartado y que esa actividad es algo lo que promueve para que ellos después puedan comer bien, para que puedan manejar todo lo que son los utensilios. ¿Se han adaptado ya en esta época del año todos los bebés? Sí, gracias a Dios los chicos ya están sumamente adaptados, ya están adaptados a lo que es una rutina diaria del jardín, que esta rutina consiste en llegar, bueno, se le hace todo lo que es una iniciación, en lo cual los niños no solo comienzan a tratar sobre los días de la semana, sino que también aprenden a reconocerse a través de fotos, que bueno, que eso es sumamente importante y que ya lo van a ver en las imágenes en lo que es nuestra salita de un año, donde ellos simplemente son felices de nombrarse y con esto también aprenden a decir sus nombres y también los de sus compañeritos. Para ellos la vida es juego, pero también es rutina, como vos decías. Exactamente, para ellos la vida es juego, pero también es una rutina, o sea, nosotros tratamos de incorporar todo lo que son rutinas, pero a través del juego. ¿Por qué? Porque ellos a través del juego es donde ellos aprenden fácilmente y generalmente hay veces que uno cree que un juego es algo insignificante, pero para ellos es un mundo y bueno, nosotros llegamos a los niños a través del juego. ¿Algo más que quieras agregar? Y bueno, simplemente contarles que también en esta sala trabajamos todo lo que es a través de pelotas, porque para también motivarlos e incentivarlos a que ellos puedan moverse y puedan aprender a introducir los distintos elementos en las cajas que nosotros les preparamos especialmente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!